Buenos días, queridos estudiantes, presentes nuevamente aquí en esta casa de estudio, que es el CEPREUNAP, Garantía de Éxito para la Vida. El curso ya sabemos que es física. Estamos terminando el tomo 1 con el tema que es movimiento circular. Como siempre, estando presentes los docentes a cargo, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Quinta semana. Movimiento circular. Es aquel movimiento que se da en un plano y la trayectoria es una circunferencia. Podemos observar ahí la gráfica. Los conceptos previos que debemos manejar es el desplazamiento lineal, que se representa con la letra S. Es la distancia lineal recorrida por una partícula y su unidad de medida es en metros, ¿no? Ahí está la partícula, va a recorrer esta trayectoria y se representa con la letra S. El desplazamiento angular es el ángulo que señala la dirección en que gira el radio vector. Su unidad de medida es en radianes. La relación entre el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular, ahí está la fórmula, el desplazamiento angular, lineal, perdón, es igual al desplazamiento angular por el radio, siempre y cuando θ esté expresado en radianes. El valor del ángulo de θ, ahí está, tiene que estar en radianes. Si está en grados hexagesimales, conviértele a radianes. También debemos conocer el periodo. El periodo se representa con la letra T. Es el tiempo que emplea en dar una vuelta completa o una revolución. Su unidad de medida es el segundo, ¿correcto? Ahí está el periodo. Es el tiempo empleado sobre el número de revoluciones. Otra fórmula que también debemos conocer es la frecuencia. Es el número de revoluciones afectadas en una unidad de tiempo. Es la inversa del periodo, ¿ya? Su unidad de medida es segundo a la menos uno, si no lo quieres colocarlo así, es uno sobre el segundo, que es igual. Su equivalente viene a ser el hertz, que está representado con hz, ¿no? En algunos casos se expresa en RPM o RPH. RPM es revoluciones por minuto y RPH revoluciones por hora. Su cálculo es número de revoluciones sobre el tiempo empleado, ¿no? Es su inversa, como estaba mencionando. Ahora, para calcular el número de vueltas que representa la letra N. El número de vueltas se calcula con el desplazamiento angular sobre 2 pi radianes. Esa es la equivalencia que vamos a calcular el número de vueltas. Movimiento circular uniforme. Más conocido como el MSU. Un movimiento se considera uniforme cuando tanto la cantidad escalar y vectorial permanecen constante. En un movimiento circular, la cantidad escalar permanece constante, más no así la magnitud vectorial, porque cambia de dirección constante. Por tal razón, consideramos, en este caso, la cantidad escalar constante para el movimiento circular. Se considera uniforme cuando la velocidad angular barre ángulos iguales en tiempos iguales. Hablemos de la velocidad tangencial, o llamado también velocidad lineal. Se representa con la letra V. Es la porción de arcos recorridos en cada unidad de tiempo. Su unidad de medida es el metro por segundo. Que es similar a lo que hemos hecho en MRU. Vamos a utilizar esta misma gráfica para calcular el MSU. ¿Correcto? Y de ahí nos vamos a apoyar de esta imagen para poder calcular las tres fórmulas básicas. S, que es el desplazamiento lineal. V, que representa la velocidad tangencial, y T es el tiempo, ¿no? La velocidad tangencial es igual a S sobre T. S ya hemos dicho que es el desplazamiento lineal sobre el tiempo. S, como es el desplazamiento lineal, es igual al 2pi por el radio. 2pi por el radio. Sobre T, que representa, como es tiempo, es periodo, ¿no? Esa fórmula también es equivalente porque el periodo es el inverso, o mejor dicho, la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, sería 2pi por el radio multiplicado por la frecuencia. Otra velocidad que tenemos ahí es la velocidad angular, que se representa con esa letra, con omega. Es la rapidez con la que el radio vector R barre ángulos en cada unidad de tiempo, o mejor dicho, en su unidad de medida es radianes por segundo. ¿Correcto? Radianes por segundo. A diferencia de la velocidad lineal, es metros por segundo. Y la angular, radianes por segundo. Ahí podemos hacer la diferencia, ¿no? Cuando dicen, profesor, ¿qué fórmula voy a usar? Entonces, ahí ya pueden deducir por la unidad de medida. Acá también nos vamos a apoyar de esta gráfica, ¿no? Para poder sacar también las tres fórmulas básicas con respecto al angular, ¿no? Ahí tenemos teta y hemos dicho que es el desplazamiento angular, omega que representa la velocidad angular y t es el tiempo. Para sacar la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el tiempo. Y sabemos que el desplazamiento angular es 2pi. Eso está representado en radianes, porque en sexadecimales el desplazamiento angular es 360, ¿no? En este caso es 2pi, que está cambiado a radianes. Sobre T mayúscula, ¿por qué? T mayúscula, ¿quién es? Es el periodo, ¿no? Y que también es equivalente a decir 2pi multiplicado por la frecuencia, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Ahora, para calcular la aceleración centrípeta, que es A sub C, es la responsable de que la velocidad lineal cambie de dirección más no de cantidad. Acá su unidad de medida es metros por segundos al cuadrado. Acá también tenemos, para la aceleración lineal y para la aceleración angular. En la lineal tenemos A sub C, que es la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad lineal elevada al cuadrado sobre el radio. Pero si le queremos trabajar en el angular, tenemos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Que eso también es representado, que es equivalente a 4pi al cuadrado multiplicado por la frecuencia al cuadrado multiplicado por su radio. Y esto también es equivalente a decir 4pi al cuadrado multiplicado por el radio sobre el periodo elevado al cuadrado. Movimiento circular uniformemente variado, conocido también como el MCV. Es aquel en el cual la velocidad angular de una partícula ya no permanece constante, sino que varía progresivamente conforme transcurre el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, pero permaneciendo constante la aceleración angular y el valor de la aceleración tangencial. Las ecuaciones del MCV se diferencian de dos tipos, por la lineal y por la angular, que se llama el MLV y el MCV, la lineal y la angular. Las fórmulas son similares al MRU, ¿correcto? Por ejemplo, para poder calcular el desplazamiento lineal, es igual a la velocidad inicial lineal multiplicado por el tiempo, más un medio multiplicado por la aceleración lineal por el tiempo al cuadrado. Eso es con respecto al desplazamiento lineal. Pero si queremos calcular el desplazamiento angular, es igual a la velocidad inicial angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. Lo único que se diferencia son la línea con la tangencial, pero similares a las fórmulas del MRUV. Por ejemplo, acá también tenemos, donde para calcular el valor de la aceleración, es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. Es otra fórmula adicional que podamos tener. Ejercicio número 1. Un cuerpo en MSU tiene una velocidad angular de 30 RPM. Si el radio de la trayectoria es 2,5 metros, ¿cuál es la magnitud de la velocidad tangencial? Sacando los datos, tengo que la velocidad angular es 30 RPM, que representa revoluciones por minuto, y el radio es 2,5 metros. Resolviendo, tenemos... Primero voy a calcular la velocidad angular que está en revoluciones por minuto, y le voy a llevar a radianes por segundo. ¿Cómo? Haciendo la conversión. Sabemos que 30 revoluciones por minuto equivale a... Una revolución es equivalente a 2 pi radianes. ¿Por qué? Una revolución es una vuelta. Y llevado a radianes representa 2 pi radianes, que representa una vuelta. Y también sabemos que un minuto representa 60 segundos. Con estas equivalencias puedo yo ya convertir de lo que está en RPM, llevarle a radianes por segundo. ¿Qué es la primera conversión que voy a hacer? Minutos con minutos se va. Revoluciones con revoluciones se va. 30 por 2 es 60. También se elimina. Y me va a quedar pi radianes por segundo. Con este dato ya encontrado, ya convertido, voy a reemplazar en la fórmula de la velocidad tangencial, que es igual a la velocidad angular por el radio. Reemplazando, tengo la velocidad angular es pi, el radio es 2,5. Multiplicado, tengo 2,5 pi metros por segundo. Y esa sería la alternativa D. Ejercicio número 2. La figura muestra dos poleas unidas por una faja. Las fajas giran con MCU, donde la velocidad angular de la polea A es 6 radianes por segundo. Si los radios están en la relación de 1 a 3, hallar el ángulo que gira la polea B en 30 segundos. Como podemos observar, la gráfica nos indica que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Por lo tanto, si las velocidades son iguales, angulares, las tangenciales también van a ser iguales. Sacando los datos, tengo que la velocidad angular es 6 radianes por segundo. Me dice que los radios están en la relación de 1 a 3. Yo le coloqué 1, 1R sobre 3R. ¿Y por qué al radio B le pongo 1, 1R y al radio A, 3R? Porque si podemos mirar la gráfica, ¿Quién es el más grande? Claro, A sí o no. Y el pequeño es B, por eso estoy colocando 1R sobre 3R. Nos piden hallar el teta, que es la velocidad, que es el desplazamiento angular. ¿No? Me piden hallar el ángulo que gira la polea B en 30 segundos. Ahí están los datos. Como estaba comentando, para resolver solución, dijimos que si las velocidades angulares son iguales, las velocidades tangenciales también van a ser iguales. Parto por esa igualdad. Sabiendo que la relación o la fórmula de la velocidad angular es 2π por el radio por la frecuencia, que esto es igual, sabiendo que la velocidad angular es 2π por la frecuencia, ahí el reemplazo, y me queda expresado velocidad angular por el radio, ¿No? Y con eso voy a trabajar. Entonces, igualando en las velocidades tangenciales de A y de B, van a ser igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A, que es igual a la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Y esto reemplazando, como tenemos el valor de la velocidad angular que es 6, el radio me dice que es, le coloqué 3R, porque está en la relación de 1 a 3, que es igual a la velocidad angular multiplicado por R, que en este caso el radio yo le coloqué un R, ¿No? Que es R, ¿No? Simplificando los radios, obtengo que mi velocidad angular de B sería igual a 18 radianes por segundo. Con ese valor ya puedo calcular lo que me están pidiendo, el valor de teta, que es el ángulo que gira la polea. Entonces, el ángulo de B es igual a la velocidad angular de B multiplicado por el tiempo. Como ya he calculado la velocidad angular de B que representa 18, solamente reemplazo y me dice que gira en un tiempo de 30 segundos. Obteniendo 18 por 30 sería igual a 540 radianes, siendo la alternativa D. Ejercicio número 3. Un cilindro da 20 revoluciones en 10 segundos, y su diámetro es de 2,5 metros. Obtener su velocidad tangencial en metros por segundo. Como datos tenemos ahí, como me dicen que tengo 20 revoluciones en 10 segundos, eso representaría la velocidad angular. Y a mi velocidad angular lo voy a convertir, sabiendo que una revolución es igual a 2 pi radianes, o sea, una revolución da una vuelta, ¿no? Y también sabemos que un minuto representa a 60 segundos. Con estas conversiones, o con estas equivalencias, voy a convertirle lo que está en revoluciones por segundo, llevarle a radianes por segundo. Operando todo esto y simplificando, tengo que mi velocidad angular es 4 pi radianes por segundo. Pero también me dice que tengo que hallar el radio, y me están dando como dato el diámetro. Sabemos que el radio es la mitad de un diámetro. Como tenemos el diámetro que es 2,5 metros, si yo le divido entre 2, ya tengo el valor del radio, que sería 1,25 metros. Con esos datos ya puedo calcular lo que me están pidiendo, la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Reemplazando, tengo, como tengo ya calculado el valor de la velocidad angular, que es 4 pi, el valor del radio es 1,25 metros. Multiplicando, tengo que el valor de la velocidad tangencial sería 5 pi metros por segundo, siendo la alternativa D. Ejercicio número 4. Un disco gira a razón de 15 RPM, calcular la velocidad tangencial a 0,8 metros del centro, en metros por segundo. Como datos tenemos ahí, la velocidad angular, que me dice que es 15 RPM, el radio, vamos a considerar el radio, que es 0,8 metros, y me piden que calcule la velocidad tangencial, porque me están pidiendo en metros por segundo, por lo tanto, la única unidad de medida que me bota es la velocidad tangencial. Por lo tanto, solución. Voy a convertir la velocidad angular que está en 15 revoluciones por minuto, sabiendo que una revolución equivale a 2 pi radianes, y que un minuto equivale a 60 segundos. Simplificando, los minutos con minutos se van, revoluciones con revoluciones se van, y 15 por 2 es 30. Entre 60 me da 0,5 pi radianes por segundo. Con ese valor ya voy a encontrar la velocidad tangencial, que es igual a velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 0,5, el radio es 0,8, multiplicado me da 0,4 metros por segundo, siendo la alternativa, de, ¿no? 0,4 pi metros por segundo. Ejercicio número 5. Una rueda con MCU gira a razón de 6 pi radianes por segundo. Calcula el número de vueltas que ha dado en medio minuto. Como datos tenemos, la velocidad angular. ¿Por qué yo sé que es velocidad angular? Porque su unidad de medida termina en radianes por segundo. Ahí en este caso la velocidad angular es 6 pi radianes por segundo. El valor del tiempo es medio minuto, que representa 30 segundos. Para poder calcular el número de vueltas, necesito saber el desplazamiento angular. Con ese desplazamiento angular voy a calcular el número de vueltas. Entonces, desarrollando solución, voy a calcular el desplazamiento angular, que es igual a la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular es 6 pi y el tiempo es 30 segundos. Multiplicado, obtengo 180 pi radianes. Con este valor ya puedo calcular el número de vueltas. Sabemos que el número de vueltas es el desplazamiento angular sobre 2 pi radianes. Reemplazando, el desplazamiento angular es 180 pi radianes sobre 2 pi radianes. Simplificando, obtengo que el número de vueltas es igual a 90 vueltas, siendo la alternativa B.